Acá tenemos un macho que ha perdido sus dos pichones, porque en este lugar, en Punta Clara, pasaron con una topadora, hicieron un camino tapando todos los nidos que había en el lugar, en una zona de alta densidad, y con tierra, muchos nidos están totalmente tapados, y este era un nido lateral, pero la tierra tapó a sus pichones, así que está el macho acá cuidándolos, y está el cadáver de los dos pichones que tenían pocos días de vida en el nido, y bueno, todavía los trata de cuidar, los mueve para ver si están vivos, así que bueno, da mucha pena, y acá se puede ver el daño, el camino todavía está en las huellas de las máquinas, de todo el camino, cientos y cientos de metros, y encima han puesto alambre electrificado, bollero electrificado, una zona de pingüinos y de fauna, que va todo a lo largo de esta zona, e inclusive a una altura, en algunos tramos donde los pingüinos son afectados, y otra fauna también. Y acá se puede ver la densidad de dignificación, y estamos estimando la cantidad de nidos que han sido atopados por la topadora, pero bueno, en este pingüino se puede ver un poco reflejado el impacto que ha tenido esta barbaridad en esta colonia de pingüinos.